Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Yo muy feliz. Feliz desde esta tarde, que la emoción no me cabe en el pecho de saber que Ocitel por fin dio la medida cautelar hacia Telefónica para que congelara las tarifas. Estoy feliz porque juntos lo logramos. Porque sin ustedes, sin sus compartir, sin sus comentarios, sin sus testimonios, esto no lo hubiéramos podido lograr. Fue la fuerza de todos nosotros que hizo que las autoridades escucharan, que hizo que finalmente cambiáramos conciencias. Yo me siento una herramienta. Me siento lo que ustedes dijeron que yo era. La voz de quienes no eran escuchados. Me siento honrada por ese título que me pusieron en las redes sociales. Me siento feliz de ser útil a mi sociedad. Me siento contenta de que juntos finalmente logramos vencer esta batalla. Este cambio que hemos logrado queda demostrado que cuando un pueblo se une, cuando una nación se une, logra cosas positivas cuando de defender los derechos y las causas justas se trata. Hoy hemos cambiado la historia como era mi hashtag. Cambiemos la historia. Otro hashtag que yo tenía era un pueblo unido jamás era oprimido. Y hoy ha quedado demostrado que sí se puede. Sí se puede cuando estamos unidos. Sí se puede cuando trabajamos en equipo. Y eso fue lo que hicimos. Trabajar en equipo en las redes sociales. Que fue un monstruo. Pero para lo positivo. Sin violencia. Que era lo que yo quería. Y hoy también ha quedado demostrado y que lo escuche todo Latinoamérica. Que lo escuche el mundo entero. No tuvimos necesidad de salir a las calles para protestar. No tuvimos necesidad de salir a marchar para que nos escucharan. Nos unimos a través de las redes sociales. Y eso es un valor muy grande. Esto que hemos logrado hoy merece un aplauso para todos ustedes y ha sido el mejor regalo de San Valentín. Que quede claro que hoy estamos unidos más que nunca. Y que quede como precedente que ninguna empresa extranjera ni ninguna empresa nacional y mucho menos ningún extranjero va a venir a hacer lo que le dé la gana a nuestra casa, a nuestro hogar que es Perú. La casa se respeta. Y nosotros tenemos que estar vigilantes para que eso sea así. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de todo lo que ocurra a nuestro alrededor. No estemos obnubilados con cosas que no tienen mayor importancia. Gracias por todos esos comentarios. Gracias por su compartir una vez más. Que el mundo entero escuche que Perú está unido. Que un pueblo unido jamás será oprimido. Y que hoy hemos cambiado la historia. Y gracias a esta batalla que hemos ganado, no quiere decir que nos vamos a quedar ahora de brazos cruzados. Hay mucho más por hacer. Para empezar, esta empresa todavía tiene un rato más de estancia en Perú. Y eso quiere decir que tenemos que estar vigilantes para lo que pueda suceder en unos meses. Y quiero aprovechar este momento de tu atención para decirte que esta no es la única cruzada por la que yo estoy abogando. No solamente por los derechos de los humanos. No solamente por los derechos que te corresponden. Ni los derechos que me corresponden. También están nuestros hermanos animales. Los pulmones que nos brindan oxígeno, que son las plantas. Mi Arbolito Challenge es una cruzada que vengo impulsando desde septiembre del año pasado. Para mover tu conciencia. Para que sembrando un árbol desde donde estés, desde tu casa, desde tu tribuna. Enseñes a los tuyos a cuidar el oxígeno de los que vienen. No utilizando plástico. Aprendiendo a reciclar. Recuerda, tú puedes cambiar la historia. Tú puedes cambiar el futuro del planeta. Gracias una vez más por esta victoria que logramos todos. Señores del gobierno. El pueblo está unido. El pueblo está unido. Cambiemos la historia.